Amigos, el día de hoy les traigo otra plataforma para que ustedes puedan encontrar un banco de imágenes. Estas imágenes les van a servir para sus ilustraciones, para tus videos que vas a editar. Puedes hacerle transiciones, descargar la imagen en documentos, CVG, entonces la verdad te va a encantar. Son totalmente gratis, vas a encontrar muchos y les voy a dejar de todas maneras el link y de todas maneras las pueden ver, undram.com. Entonces, este colorcito te sirve para que los personajes se pongan así como que en ese colorcito. Si alguna vez has hecho presentaciones, aunque en PowerPoint, vas a ver que utilizas tipo estas miniaturas y cuando tú descargas una imagen tienes que retocarla para que el fondo se vaya, ¿verdad? Pero en esta aplicación, o perdón, en esta plataforma, tú la descargas la imagen y puedes ponerla encima del video, encima de tus presentaciones, pero sin el fondo. O sea, va a aparecer así sola la imagen. Y estas, bueno, estas pequeñas imágenes que son como ilustraciones, te va a ayudar bastante para que tú puedas hacer unos proyectos didácticos y muy, pero muy llamativos. Vas a encontrar de todo, estadísticas, por ejemplo, ahorita vamos a descargar uno y te voy a mostrar. Vida social, ojeada, te van a servir, por ejemplo, esto serviría para hacer un video o una presentación acerca de las redes sociales. Lo podemos descargar en DoblanCVG. Ahora, estas dos formas de descargar, DoblanCVG y DoblanPNG. En este DoblanCVG te va a aparecer sin el fondo blanco. Exacto, sin el fondo blanco. O sea, solo la imagen. Cuando tú le pongas al video o a la presentación que tú estás haciendo, no va a aparecer el fondo blanco. ¿Va? DoblanPNG, va a aparecer el fondo blanco. Vamos a descargar en PNG. Tú vas a hacer la prueba descargando el C, el C, el C, el C, el C, el C, ay, me equivoqué. La vamos a descargar. Listo, nos va a descargar en PNG. La vamos a abrir y vas a ver que el fondo blanco se mantiene. Pero si tú descargas en C, S, B, G. No sé si pronunciamos bien. Vamos a esperar un momento a que se cargue. Bueno, esta es la descarga. La podemos ver en el formato PNG. Pero ahora te toca a ti descargar en la otra forma. En esta. S, B, G. Tú la puedes descargar. Entonces vas a ver que te va a servir mucho para que tú puedas editar las introducciones de tus videos. E incluso de tus presentaciones para hacerla un poco más entretenida. Y que no tengas que buscar imágenes y retocarlas, cortarle el fondo, hacer mucha edición. Entonces esto te hace un poco más fácil la edición de video. De todas maneras, muchas gracias. Espero que te haya gustado esta plataforma y que te va a encantar. Checa esta plataforma. Ya sabes, el color la puedes aquí hacer. Y los personajes cambian. Los colores cambian. Entonces vas a encontrar todo tipo. Es un banco de imágenes, de ilustraciones. Y gratis. Para diseños, para blog, digamos. Listo, nos está abriendo. Bueno, entonces eso es todo mis amigos por el día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y darle like. Y aparte, muchas gracias por ver mis videos. Y perdona si es que fallo algún pronunciamiento, pronunciación, perdón. Pero espero que les haya gustado o les haya engrandecido esta plataforma. Y disfrútenlo a lo máximo. Y más si son diseñadores de marketing digital o si hacen videos para YouTube. Esta plataforma les va a ayudar e incluso la otra plataforma que igual lo subí a mi canal. Que esta es de Pexeles. Entonces van a poder encontrar. Todo es gratuito chicos. Muchas gracias por ver mi video.